Pensamientos cambian físicamente tu cerebro. Las neuronas que se disparan juntas se enlazan. ¿Qué quiere decir esto? Que tu cerebro no es el mismo después de cada pensamiento. Está cambiando básicamente a nivel físico. O sea, los pensamientos tienen impacto en el mundo real. Por eso es que tenés que tener mucho cuidado con la gente con la que te juntás el contenido que ves. El mejor hack, por ejemplo, que esto para TikTok es video que no te da valor, mantenés apretado el botoncito, no me interesa y dejas ver contenido como ese. ¿Sabes algún boludo bailando? Chao, lo sacás. Esos contenidos te van a podrir la cabeza y tus neuronas mismas físicamente se van a podrir. Si ves ese tipo de contenido. Lo mismo con la gente con la que vos te juntás. Trata de juntarte con gente que te motive a alcanzar tu mejor versión posible. Fíjate qué son tus sueños y pensá, ¿Esta gente me está ayudando verdaderamente a alcanzar mis sueños? ¿Me está ayudando a ser una mejor persona? Si la respuesta es no, te dejas de juntar con esa gente porque te va a arruinar la vida. Y es duro decirlo, obviamente, porque es muy importante en Latinoamérica ser un buen amigo. Es como ser un buen padre y justo abajo ahí ser un buen amigo. Pero si esa gente no te está ayudando, te va a llevar por un mal camino y te está destruyendo literalmente el cerebro a nivel físico. No es algo así, oh, hippie. Es físico. O sea, lo podés medir. A lo mejor para no salir ni siquiera utilizar las redes sociales porque te va a destruir tu capacidad para prestarle atención a las cosas. También lo que te hace es este programa en el cerebro a nivel físico para querer gratificación instantánea. Es de hacer algo ya y pum, y ver los resultados. Y eso no es el éxito. Eso jamás te va a ayudar a hacer alcanzar tus sueños. Porque tus sueños los vas a ver demorando esa gratificación. Cuando vos haces algo ahora sin esperar ver el resultado para verlo después, ahí es cuando verdaderamente podés ver avances bien hacia tus sueños. Y sí, a mí no me conviene decirte esto, porque a mí me convendría que veas todos mis videos como un degenerado y te quedes ahí como adicto. Lo que más te conviene es no ver ningún tipo de video de nada y volverte a tu mejor versión posible con las herramientas que vos vayas a tener. Eso es lo que a vos te conviene más. Pero si vas sirviendo las redes sociales, bueno, por lo menos ves videos de valor que van a hacer que físicamente tu cerebro se vuelva una máquina optimizada para generarte justamente lo que vos querés en la vida. Así es como verdaderamente podés empezar a vivir la vida que vos querés. Porque cambias físicamente tu cerebro por un cerebro que te está llevando a hacer una mierda para un cerebro que te está ayudando a ser cada vez una persona mejor. Y si querés aprender más de marketing y emprendedurismo que obviamente te va a generar un cambio positivo mental, chécate mi libro en el link de la video que viene a estar con un curso online para que puedas aplicar todo lo que he enseñado de marketing y emprendedurismo. Chécalo, te va a volar la cabeza.